ingresa al colegio nuestra señora del Carmen aquí en el distrito de Miraflores. Él ha llegado acompañado de sus hijos luego justamente de haber disfrutado de un desayuno tradicional que lo ha hecho en los dos procesos electorales anteriores, específicamente ha desayunado con sus hijos Carla, José Pina y Alan Raúl en su casa en el distrito de Miraflores. Y justamente en estos momentos acompañado también de simpatizantes y de algunos militantes del partido aprista, acompañado también de su familia, viene a cumplir con su deber constitucional de su fragar. Recordemos que él va a votar en la mesa 037 909. Y vamos a estar retornando más adelante con nuestra compañera Mónica Paredes, quien va a narrar lo que suceda al interior del aula 106, donde el candidato presidencial Alan García estará emitiendo su voto. Gracias. Alan García Pérez. Alan García Pérez ha llegado a su centro de votación. Emira Flores, gracias a Feliceto Orna. Mónica Pérez también se encuentra en el lugar desde otro ángulo, ¿no? De la información. Mónica. Así es. El presidente ha llegado hasta el colegio. Pronto va a ingresar a la mesa de votación, a la mesa 037 909. Ahí está haciendo algunas coordinaciones. Hay que indicar que esta mesa se ha tardado en instalar porque el presidente de mesa parece que firmó mal el padrón y por ello esa demora. Hay mucha cola en esa, en ese centro de votación. Bueno, no tenemos imágenes de fuera porque nos han restringido el ingreso. Pero ahí podemos ver a los miembros de mesas que ya están instalados. Hubo un poco de problemas, pero vamos a esperar la entrada del expresidente Alan García Pérez. Al parecer está haciendo su cola como en otras oportunidades. Vamos a esperar unos instantes. Como hemos indicado, el vota en la mesa 037 909. Se ha acumulado demasiados electores en esta mesa porque, como ya indicamos, hubo un problema en la instalación. Hay mucha prensa en esta, en la en este recinto, también esperando que el presidente vota en este lugar. Así que ahí está la prensa que ha llegado hasta el lugar, a este centro de votación, la mesa 037909 ha venido acompañado con algunos de sus hijos y también con partidarios y algunos congresistas de la República. Ahí los miembros de mesa. Bueno, no hay ningún elector en este momento haciendo el uso de su voto. Desde muy temprano había estado abierto este centro educativo, pero como indicamos, él no ha entrado, no ha ingresado aún a este centro de votación, la 037 909. Y vemos a las tres personas, a los tres miembros, la presidenta y el primer vicepresidente, también la secretaria en este, en esta mesa de sufragio en Miraflores, en nuestra señora del Carmen. Bueno, ahí tenemos imágenes, bueno, el presidente está haciendo precisamente una cola, podemos observar de acá, que está haciendo una cola, parece que va a esperar unos instantes para que ingrese a la mesa de votación. Como hemos indicado, hay muchos electores en este lugar porque se ha instalado muy tarde esta mesa. Precisamente ya ha pasado las nueve de la mañana se instaló esta mesa. Nicolás, contigo. Gracias. Bueno, es habitual, lo hemos visto en anteriores oportunidades, Alan García Pérez hace como corresponde, además, su cola. Ahora coincidido, ¿no?, en esta transmisión que la cola es larga, ¿no? Aparentemente lo decía nuestra reportera Mónica Paredes, ha habido un problema, deben haber unificado salones, seguramente hay más de una mesa y por eso muchas veces hay el desorden, ¿no?, de, o las colas son más grandes. Muchas veces incluso los propios votantes no se, no se organizan, porque hay mesas que van más rápido incluso que la cola. Pero nosotros estamos atentos cubriendo estas incidencias con equipos también, ahí está, precisamente el candidato presidencial de Alianza Popular. Mónica. Ahí está precisamente ya ingresando el expresidente Alan García y candidato presidencial por Alianza Popular. Está entregando su DNI a los miembros de mesa. Están verificando, bueno, como lo que tienen que hacer los miembros de mesa, que tienen que verificar los datos exactos, ahí está, y le están dando la cédula de votación y está entrando a la cabina. Ahí está el candidato presidencial de Alianza Provera, se está emitiendo su voto en la mesa 037909. Tiene que votar por presidente, por dos parlamentarios, y también por dos representantes al parlamento andino. Ahí está emitiendo su voto el presidente. No, no, está demorándose un poquito, se está tomando el tiempo el candidato presidencial de Alianza por el progreso, quizá de repente está pensando por a quiénes van a apoyar, a los dos personas que van a apoyar al Congreso de la República. Hay que indicar que son 36 los parlamentarios en Lima. Ahí está el presidente, ya emitió su voto, está devolviendo el lapicero. Ahí está insertando al, ahí, bueno, la han indicado al miembro de mesa que tiene que doblar la cédula para que pueda entrar en el ánfora. Ahí está, obedeciendo a los miembros de mesa, por supuesto. Ahí está, listo. Ahí hace una señal. El expresidente de la República emitió su voto y ahora tiene que, bueno, firmar el padrón y dejar su huella digital aquí en esta mesa 037909. Ahí está, se está despidiendo ya el expresidente Alan García de este local de votación. Ahí está, venido con su hijo. Bien, ahí está. Nosotros vamos a ir a exteriores para más información. En unos instantes ya el presidente, el expresidente de la República, Alan García, va a salir. Colegio Carmelitas en Miraflores, el ex jefe de Estado, hoy nuevamente aspirante presidencial por Alianza Popular, una alianza que integran los partidos, Partido Aprista peruano, Partido Popular Cristiano y también vamos Perú, Movimiento del Callao. Estamos atentos a esta imagen, hizo una cola, al parecer era una, era corta la cola que tenía que hacer el expresidente García, ya emitió su voto. Lisset Orna se encuentra en los exteriores precisamente de este lugar. Lisset. Así es, Nicolás, amables televidentes, continuamos en esta transmisión ininterrumpida, Elecciones 2016 y justamente nos encontramos en los exteriores del colegio Nuestra Señora del Carmen, aquí en el distrito de Miraflores, como tú ya bien lo indicaste y lo hemos visto todos los peruanos a nivel nacional, el expresidente de la República y candidato presidencial Alan García ha cumplido con su deber constitucional de sufragar y en estos momentos desde nuestro punto de ubicación podemos apreciar que, bueno, en estos momentos Alan García Pérez recibe el saludo de algunos de los simpatizantes que también le otorgan un saludo luego de haber efectuado este voto ciudadano y acompañado de sus hijos esperamos la expectativa de ver en qué, a qué puertas se va a dirigir para eventuales declaraciones según el cronograma protocolar, él debe salir por la puerta posterior, bueno, respetando justamente la norma protocolar es que no se pueden dar declaraciones adentro del local de votación, hay que respetar parte de lo que dice la norma electoral y nosotros justamente estamos en los exteriores a la expectativa de poder recoger parte de sus declaraciones, no obstante recordar al público televidente Nicolás que muy temprano estuvo pues desayunando cumpliendo con este ritual de desayunar con sus hijos y bueno en ese momento en conversación con algunos medios dijo que tenía la expectativa de pasar a una segunda vuelta pues según indicó existe un voto escondido, él ha dicho que todo está en las manos de Dios, bastante sonriente vemos en estos momentos al candidato presidencial Alan García Pérez, esta es la tercera vez que participa de una competencia electoral y bueno pues él se muestra con mucha expectativa de participar a una segunda vuelta, un poco la expectativa de los medios de comunicación por recoger sus declaraciones, nosotros sabemos que no se puede hacer al interior del centro educativo y estamos justamente en los exteriores para ver sus primeras impresiones, estamos en el marco de un proceso democrático donde justamente todos los electores están cumpliendo con este derecho y deber constitucional justamente de efectos de voto. Estamos, estamos en las declaraciones entonces al final y bueno vamos a tratar de recoger las declaraciones, hay mucha seguridad que se ha encargado de supervisar desde muy temprano este proceso electoral aquí en los exteriores del colegio Nuestra Señora del Carmen en el distrito de Miraflores. Entonces Alan García Pérez ya abandona el centro educativo, vamos a tratar justamente de recoger las declaraciones y de un poco de silencio. Señor, muchas gracias, ustedes ustedes ya cumplió su deber, gracias. Usted también. Dejenme. Sus primeras impresiones en el marco de este proceso electoral, señor García. Señores periodistas, muchas gracias por acompañarme a este acto cívico, tengo absoluta confianza en que el país va a contribuir con su presencia a fortalecer este cuarto gobierno democrático después de la dictadura que comenzará con el voto de hoy día. Y estoy convencido, naturalmente, que las mejores opciones para un país con crecimiento, empleo, seguridad ciudadana y más justicia social se irán abriendo camino conforme pasen las horas y conozcamos los resultados. Estoy seguro que a pesar de toda la manipulación que ha habido de algunas personas poderosas y medios poderosos, se abrirá paso la conciencia libre y democrática de nuestro país y podremos tener un gobierno que no pierda otros cinco años para el empleo y para el bienestar de los peruanos. El presidente Humala ha dicho que comparte la preocupación de algunos organismos internacionales en cuanto a los comicios de estas elecciones. Creo que esa es una opinión fuera de tiempo, fuera de límite, ya el Perú está votando en estos momentos. Lo que yo comparto es la opinión de todos los peruanos sobre el penoso gobierno que ha hecho el señor Humala y que hubiera podido ser mucho mejor para el empleo, para el ingreso y para el bienestar de los peruanos. ¿Y cómo catalabaría en términos generales? Doctor García, ¿está convencido de que el PP se... ¿Perdone, no lo escucho? ¿Usted considera que el voto escondido podría llevarlo a la segunda vuelta? Yo tengo mucha confianza en que Alianza Popular estará en la segunda vuelta con mi candidatura. Sé que hay mucho voto oculto, inhibido por la campaña grosera que se ha hecho a través de muchos titulares. Pero, en fin, eso es parte de los excesos a los que tienen derechos algunos poderosos y ciudadanos. Yo confío más en el pueblo más humilde que recordará las obras y recordará las propuestas más concretas y constructivas. ¿No habrá pronunciamiento hasta los resultados oficiales, señor García? ¿No habrá pronunciamiento por parte de usted? No, yo espero los resultados oficiales. Nos hemos acostumbrado a que bocas de urna y avances siempre son desmentidos más adelante. Es preferible no jugar a eso. ¿Qué más de la elección democrática? La elección democrática va a consolidar la continuidad en libertad de nuestra patria. Lo fundamental para un país es tener su libertad. ¿Comencido de que Alianza Popular pasa hace una vuelta? Estoy convencido. ¿Dónde esperan resultados entonces? En la oficina, donde estuve ahora en el desayuno. Bueno, en este caso ya no de la familia, sino de los compañeros y dirigentes. ¿Cree usted que la legislación formulada el día de hoy, ¿cuál debería ser la intromisión? No, no lo creo. Es una opinión sobre una institución. No es una intromisión porque intromisión sería decir voten por este o no voten por aquel. Pero creo que es tarde. Él tenía fuerza parlamentaria suficiente para poder evitar que hubiera esta superposición de leyes que llevó a que el jurado de elecciones tome algunas decisiones que parecían favorecer o contrariar a alguno de los candidatos. Pero, en fin, no hay que llorar sobre el agua que pasó. Hoy día, puedo mirar la cámara y puedo mirar sus ojos, si usted lo desea, no sé por qué. Pero creo que el voto de hoy día limpia todo. Eso es lo importante. ¿Y usted qué opina sobre este lamentable ataque en el que han fallecido algunos miembros de las fuerzas armadas? De manos de terroristas en el interior del país, justo un día antes del proceso electoral. Como lo he reflexionado hace unos momentos, es idéntico al 18 de mayo de 1980, cuando el día de las elecciones apareció por primera vez en la escena nacional Sendero Luminoso. Y no nos dejó, durante los 10 o 15 años posteriores, asesinando decenas de miles de peruanos y evitando el progreso del país que se quedó sin inversión, sin posibilidad de recibir nada del exterior y de sus propios recursos. Entonces, es el momento, nos está diciendo el terrorismo, aquí estoy, es el momento de actuar de común acuerdo. Por Dios, no hagan tanto problema con la pena de muerte. Pena de muerte de una vez a los terroristas. Si el 18 de mayo de 1980 se hubiera aplicado la pena de muerte a los primeros terroristas, estoy seguro que el país se hubiera librado de años de dificultades. Pero no fue así. Es el momento, la Constitución lo permite. Es un caso de guerra, ahora o nunca. Ese es mi compromiso con el Perú y lo vengo reclamando. ¿El crecimiento de la valla electoral en 5% hay quienes señalan que puede generar indestabilidad o confusión en este momento? No, no me parece... Escuchábamos a Alan García Pérez, acaba de votar el candidato presidencial.